Damos la bienvenida al señor Juan Bermeo, jefe político del Cantón Girón. Juan, cómo está desarrollándose el estado de emergencia en el país y todas las actividades que fueron comunicadas, que fueron ordenadas desde la presidencia de la República. Bienvenido, buenas noches. Estima Deloy, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a cada uno de los jironenses en el mundo que nos miran a través de achiras.net. Sí, estamos acatando la disposición dada por el señor Presidente de la República. Sin embargo, al inicio aquí en el Cantón Girón habíamos estado un poco flexibles. Incluso en los primeros días del toque de queda socializábamos la medida que se ha tomado y procedíamos incluso a llevarles hasta sus propios hogares a los señores o ciudadanos que se les encontraba en las calles. Sin embargo, cada día se fue implementando un poco más la seguridad aquí en el Cantón Girón y dando cumplimiento a lo dispuesto por el señor Presidente. En las comunidades todavía les falta un poquito obedecer o tener un poquito más de conciencia de lo que está pasando. Acatar las disposiciones. Sin embargo, por los parlantes de cada comunidad hemos llegado, hemos prevenido. Eso hoy día comentaba yo como Presidente de la Comunidad de Santa Marianita, que fuimos, prevenimos y sin embargo, si es que de seguir insistiendo ellos a seguir jugando en la comunidad, esta vez procederemos ya a la detención para que después no se tengan malos entendidos, para que ya no exista la manera de venir a la casa, a golpear la puerta, a rogar al jefe político que les deje en libertad. Eso ya no va a suceder. Bueno, existen dos detenidos y también artículos que han sido retenidos, puesto que las personas huyeron, como dábamos a conocer en las notas anteriores. Sí, refiriendo específicamente a los dos detenidos, son dos jóvenes, lastimosamente jóvenes, que desde las 4 de la tarde se había estado pidiéndoles que se retiren a sus domicilios, se retiraban del lugar donde estaban e iban a otro a seguir causando sus desmanes, hasta que fue a las 10 a las 8 de la noche, donde se les encontró en la vía principal. Ahí habían estado ocasionando ya un escándalo público, fueron agredidos nuestros policías, incluso los mismos familiares a veces por tratar de defender también salieron con un tipo de palos para agredir a los policías. Sin embargo, se tomó un buen procedimiento. Hoy fue la audiencia de juzgación aquí en el Cantón Girón y fueron sentenciados a 30 días de prisión preventiva para ir esclareciendo los hechos en el transcurso de los días y semanas. Ambos cumplieron sentencia de 30 días preventivos. 30 días los detenidos de San Gerardo. Con el respecto a los amigos, a los ciudadanos de acá de Gigantones, nosotros ya habíamos acordado el punto de encuentro en la escuelita que hay ahí. Es conflictivo porque ellos mismos cogen y publican en las redes sociales que están ahí jugando, que no están acatando, que no les importa. Entonces, si a ellos no les importa, hay personas que sí nos interesa. Hay personas que ellos mismos hacen las capturas de imagen, dicen, mire, aquí está en este momento, acuda. Nosotros recibimos la alerta, acudimos y efectivamente había alrededor de unas 20 personas jugando indoor, otros jugando con la pelota. Entonces, cuando vieron que llegó el patrullero, emprendieron la carrera y se votaron por los matorrales. Claro, nosotros íbamos con más o menos unos 12 efectivos de la policía por la zona, porque no se conoce. Ellos fugaron por los matorrales, por las quebradas, pero dejaron todo ahí, bicicletas, celulares, dinero, chompas, pelotas. Y eso se tiene ahorita retenido mediante un parte policial. Consta todo lo que se detuvo ahí en la jefatura de la policía. Han venido ya varios padres de familia a reclamar los bienes, pero se les ha dicho, ¿no? Que vengan con los hijos. Que vengan con los hijos para poder, siquiera, saber quiénes son. Hemos conversado con el coronel Pillajo, a quien yo le felicito y agradezco por todo el contingente que nos está brindando y un trabajo muy articulado con la Policía Nacional. Que vengan para saber quiénes son. Incluso podríamos permitir, si les devolvemos el celular, las bicicletas, pero que vengan a ayudarnos aquí en el tema de arreglar a lo mejor la subjefatura, limpiar, deshiervar, que está un poquito medio descuidado el tema de la jefatura para poderles devolver. Es decir, no se les va a decir tengan y no ha pasado nada. Ah, no, 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 eso no va a pasar. No, eso no va a pasar, porque estaríamos nosotros mismos incumpliendo, ¿no? O sea, y ellos salen y dicen, no, no nos pasó nada, igual nos devolvió las cosas. Entonces van a seguir en lo mismo. Entonces eso es lo que no se quiere. Igual el fin de semana fuimos alertados en el Estadio Rosa de Gómez, en la Capilla del Pongo. Entonces hay personas que están conscientes. Dicen, nosotros estamos en la casa, pero sin embargo ellos están jugando, ellos están incumpliendo. Entonces esas mismas personas son las que nos alertan de dónde están incumpliendo la medida que ha tomado el gobierno nacional. Entonces nosotros acudimos. Hasta ahora hemos sido flexibles desde ayer en un comunicado cuando nos informaba de esta situación. Sí, hemos alertado, hemos ido, lo decía al principio, les hemos ido incluso encaminando a dejarles en la casa, a dejarles ahí por poco y haciendo acostarnos, ¿cierto? Sin embargo, desde el día de ayer ya no se está permitiendo este tipo de cosas. Y ahora ciudadano que se lo encuentre fuera de su vivienda, el toque de queda y que no justifique el motivo por cual ha salido de su casa, va a ser detenido. O sea, ya no vamos a ser flexibles de acompañarles o poderles pasar por algo. ¿El ejército también de a poco va tomando riendas de la situación? Sí, hoy día habíamos recibido la llamada del subteniente Suárez que nos había indicado que estaba viniendo al cantón Girón para poder tener un contacto y ponerle al tanto a él de cómo se está manejando el cantón Girón. Recuerde que Girón dentro del sistema a nivel de la provincia consta como un Girón tranquilo, como un Girón de paz. Entonces ellos no priorizan aquí Girón, sino priorizan los cantones conflictivos como es Santa Isabel, como es allá en la frontera con la provincia del Oro. Pero sin embargo hoy le alertamos de la situación que está dándose aquí en el cantón Girón al ser un cantón que está en el centro de dos ciudades o de dos cantones que ya han sido... Que presentan casos. Que presentan casos ya de COVID. Entonces estas alertas le hemos dado al subteniente el día de hoy. Hoy están aquí en la ruta 59, están en un punto de martillo aquí en la ciudad. Entonces cualquier cosa que pase el día de hoy o hoy en la noche, si tenemos aglomeración de gente y a lo mejor con el personal policial no podemos cumplir este cometido, tomaremos contacto para que baje con el camión de los militares y poder hacer un trabajo conjunto. Una de las disposiciones que se está cumpliendo desde la jefatura política, entendemos, y también desde la comisaría, es el ejercicio o es el hacer cumplir esta emergencia con la cual se está. ¿Alguna otra actividad más están cumpliendo ustedes o ustedes como autoridades de libre remoción? Sí, nosotros estamos ahora cumpliendo lo que es la entrega de los kits que se ha entregado por parte del gobierno nacional, por parte de la gestión que hemos realizado al ministro Iván Granda. Estamos en la entrega de kits todos estos días cumpliendo las medidas sanitarias, tenemos un halcón desinfectante, no tomamos contacto muy de cerca con la persona que está en estado de vulnerabilidad, se le explica, se le entrega el kit y se procede a retirar. Tenemos un registro fotográfico que será entregado directamente al correo del personal del MIES de aquí del Cantón Girón. Con respecto a las instituciones de emergencia, hablo por decir, el hospital, ¿hay algún conocimiento que tenga usted cómo está en cuanto al personal, cómo está en cuanto a equipo, a insumos que se requieren? Sí, efectivamente el gobernador había dispuesto de que acudamos hoy a primera hora a cada hospital del Cantón, eso lo habíamos hecho, incluso aprovechamos para tomarnos los signos, para que nos tomen la temperatura, que nos chequen a ver si es que a lo mejor presentamos algún síntoma que pueda ser como el COVID. Nosotros mismos toda la mañana estuvimos en el hospital, alrededor de unos 45 minutos, fuimos atendidos, sacamos la ficha. Normalmente el hospital de Girón está trabajando al 100%, hay veces que también visitamos a las 2, 3 de la mañana el hospital, se encuentra la sala de urgencias médicas, se encuentra ya ampliada incluso, todo el personal cuenta con el equipo para poder atender las emergencias, estamos ya con guardia de seguridad también en la puerta, entonces para dar cumplimiento el hospital de Girón está trabajando al 100%. Cuentan entonces con todo lo necesario como para afrontar alguna situación, que esperamos no llegue pero hay que estar preparados. Claro, estamos preparados, contamos con el equipo necesario, y hay un protocolo que seguir, que se ha elaborado el plan de contingencia por parte del hospital regional, perdón, del hospital de Quilaida León de Rodríguez Lara, contamos con el plan de contingencia y sabemos cómo actuar en caso de que aquí en Girón se diera ya un caso de COVID. Algo más que acotar, Juan. Sí, llamado a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales, no compartan estas cadenas de WhatsApp, no compartan estos mensajes que dice que el gobierno está dando dinero, que el gobierno está regalando los kits, ahí usted abre el enlace, se descarga un virus en el teléfono y después dice que comparta a 12 grupos más, eso tratemos de evitar, igual mensajes que de la ciudadanía gironense, que se decía hace días atrás que existe un caso que ha llegado un ciudadano de 22 años que ha venido de Turi, informemos por fuentes oficiales, mi teléfono está siempre disponible las 24 horas del día, cualquier sugerencia, cualquier inquietud que tengan, llámenme, seguro os contestaremos con la verdad, así lo ha dicho el señor vicepresidente, hay que ser honestos y para desmentir cualquier tipo de mensajes o cadenas que se esté dando falsas aquí en el Cantón Girón. Ha sido el jefe político del Cantón Girón, Juan Bermeo, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos luego de instantes con más informaciones. ¡Suscríbete al canal!